Queremos hacer una pasación, queremos estar en el saludo del dolor, con el sueño del vivo y el tiempo. Por el día de hoy, la verdad es que siempre son de un rey, para cada uno de los que hay que hacer. Por el día de hoy, la verdad es que siempre son de un rey, para cada uno de los que hay que hacer.